Millonario robo en Villa Elisa, los ladrones se llevaron más de 40 millones de guaraníes. Al menos esta es la información que manejan los investigadores. Francisco Ortiz. Así es, María Teresa. Y esto ocurrió a plena luz del día en zona del barrio Tres Bocas, cuando estos delincuentes aprovecharon el momento en que los propietarios de la vivienda se encontraban trabajando. Forzaron el portón, también la puerta de acceso principal, y una vez dentro de la casa, comenzaron a realizar un desorden total en todas las habitaciones. Lo llamativo es que no se llevaron televisores, artículos electrónicos, ni tampoco prendas de vestir. Fueron directamente en busca de dinero. Cerca de 40 millones de guaraníes que tenía la familia como ahorro, producto también de la venta de un vehículo hace cuestión de semanas. Los propietarios se percataron de lo ocurrido recién cuando fueron avisados por los vecinos con respecto a la huida de los delincuentes que llegaron y salieron del lugar a bordo de un vehículo blanco. Vehículo que, por cierto, ya estaba rondando desde hace 15 días atrás por esa zona del barrio Tres Bocas. Estaban ya a la pesca de las víctimas. Estaban estudiando todos los movimientos y esperando el momento indicado para poder cometer el atraco. Hoy hablaba con nosotros la señora Jessica Reskin, quien se encuentra de seis meses de embarazo. Ella estaba todavía bastante choqueada, también con mucha rabia e impotencia. Nos daba un fuerte relato con respecto al momento que están pasando, porque este dinero iba a servir para continuar con las obras de una vivienda que están construyendo en zona de Upane. Pero vamos a escuchar atentamente lo que nos decía la señora esta mañana. Se forzaron la puerta, el portón de enfrente. Se forzó la puerta y el portón de enfrente. Después todo lo que estaba acá adentro estaba abierto, ¿verdad? Ya sí. Pero sí se forzó la puerta y el portoncito de enfrente. Ayer tuvimos que ver la forma de cerrar con la cadena, comprar candados para poder cerrar ya después de la noche. Me decías que la plata era un ahorro porque están en construcción ahora, ustedes están edificando para su casa. Es un ahorro. Tuvimos muchos ahorros, son alcancías de muchos, muchos años. Sí, tuvimos una venta de una camioneta y de ahí sale el efectivo más grande. Y teníamos acá porque teníamos que hacer un desembolso el día de hoy justamente para lo que es la obra. Y se terminaron llevándose, todos, todos se llevaron, pero solamente lo efectivo. O sea, como ves, otras cosas y no se llevaron, solamente efectivo. Lo efectivo que estaba acá, las alcancías que estaban ahí, solamente eso. O sea, manejaban esa información al parecer estas personas. Yo creo, bueno, la forma que nosotros vivimos y llegamos a la casa, sí. Porque había tablas, teléfonos celulares, JBL, championes, que estaban todos a la vista, planchitas. Ellos no llevaron, no, solamente el efectivo. Qué fuerte el testimonio realmente de esta persona afectada. Todo el trabajo que le habrá llevado a la familia a juntar ese dinero, 40 millones de guaraníes, para que así de la nada los ladrones tengan que servirse prácticamente del trabajo ajeno, Fran. No obstante, es importante también remarcar esto que ella señalaba como un punto llamativo, que solamente se llevaron el dinero y aparentemente sabían perfectamente dónde estaba y todo el movimiento que hacía la familia. Y es el detalle importante que ya también tiene la policía con respecto a los presuntos autores, que se trataría de alguien o de gente cercana a las víctimas, porque sabían de que efectivamente hace algunas semanas vendieron un vehículo que también tenían un ahorro dentro de la casa y aprovecharon el momento indicado para poder entrar a la vivienda cuando los propietarios se encontraban fuera. Ellos aproximadamente realizaron un trabajo de seguimiento de casi 15 días para seguir todos los pasos de la pareja que vive en esta vivienda en zona de Tres Bocas. Es por lo menos lo que nos dijo hoy la señora Jessica, teniendo en cuenta las cámaras que se encuentran por la zona y también el testimonio de vecinos que vieron el vehículo de los delincuentes desde hace varios días por el lugar. Reiteranos, Francisco, cuántas son las personas buscadas en este momento con respecto al caso. Y según la policía y también lo que se puede observar a través de cámaras, por lo menos hay tres personas que actuaron directamente con relación al robo domiciliario, pero no se descarta que haya habido más participantes como personas que hayan informado sobre los movimientos de la víctima. Gracias, Francisco. Hasta luego.